Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, comenzamos de esta manera, día importantísimo, testificación de Lagarde y de Powell con una hora de diferencia, así que puede venirse con sorpresas las testificaciones, van a dar proyecciones de la política monetaria para este año, se pueden venir todas las reversiones de mercado juntas, así que para que les llegue a tiempo, esto es siendo las 10 de la mañana, horario del este, a una hora de la primera testificación, que es Lagarde, después le toca a Powell, así que es como dos personajes muy importantes, muy potentes de la información, hay que ver si el mercado cómo lo va a tomar, cómo lo va a considerar, entre Hawkins y Dovish, bien sabemos que esas son generalmente las proyecciones, cómo el mercado lo tiende a considerar. Y sin más preámbulo, nos vamos a marcar inmediatamente, esto es Eurodólar, el cual abrió venta, se encuentra muy cerca de 1.09, debajo 1.09, 100% se va a la venta, estimamos como target 1.0890, 1.0885, mucho cuidado con el 1.09, así que debajo de ese nivel, ningún problema, vamos por venta, no está todavía en ese precio, pero pareciera que ya pronto. Después vamos a buscar la compra, sea cualquier nivel que caiga, la preferencia en toda la zona de mercado es al comprador, así que mucho cuidado con quedarse hoy ventas sin cerrar en Euro. En lo que es la Libra, abrió distinto el Euro, porque abrió compra, sin embargo, se encuentra debajo de 1.29,50, pero arriba de 1.29,30, con lo cual la preferencia en Libra, a diferencia de Eurodólar, es que, así tal como está, se va 1.29,50, posiblemente 1.29,59. No iríamos venta, a menos que caiga 29.20, así que preferencia es esperar las compras en Libra. Nos vamos con el DólarCAD, abrió de momento venta, se encuentra un área de consolidación, la preferencia es al vendedor, vamos a esperar que llegue al mínimo para que tome más fuerza de venta, y podamos completar el intervalo siguiente vendedor, que se trata de 1.32,89 a 1.32,80, así que nuestro target de momento 1.32,80 para el dólar, dólar canadiense. Dólar yen en consolidación, no lo consideramos oportuno entrar en dólar yen, debajo del 109, así que lo dejamos apartado de momento. Oro y plata abrieron a la venta, sin embargo, vamos a esperar compradores en commodity, en lo que es oro, y por supuesto, cuando empiece a asomarse a precio de comprador, plata lo va a seguir. Estimamos conveniente esperar por lo menos 1.570, 1.571, y el target intradiario va a estar entre 1.573 y 1.574. Preferencia, entonces, es esperar compradores para oro y plata, no está posicionado en mercado de momento, para entrar compra, pero sería la preferencia, como bien lo dijimos. Me queda tiempo para hablar de petróleo, esto es US Oil o WTI, el cual se encuentra, abrió compras, se encuentra comprador de momento, por arriba de 50.50, se dirige a 51 petróleo para el día de hoy, con lo cual, se sostiene compra, mantiene compra, solo que tiene que ahora cooperar el volumen lo suficiente para que alcance al target siguiente, que es 51. Les dejo esta información bien rápido para que puedan aprovechar las proyecciones de hoy, porque se va a poner interesante, repito, mucha precaución hoy, mucha precaución, sobre todo en los cruces majors euro, dólar y libra. Ahora sí, les dejo Maitre, presentando para Orbex, hasta mañana.